A diferencia de muchos otros momentos de nuestra historia, y a diferencia, sin ninguna duda, de todo el resto de las fuerzas políticas, ustedes van a ir al Senado, a diputados y a la legislatura a votar todas las leyes a favor del pueblo. Necesitamos tener el apoyo de todos y todas para seguir transformando la Argentina, para seguir haciendo realidad los sueños de los que habló Néstor, para seguir haciendo realidad esas convicciones, para seguir haciendo realidad los sueños de los 30.000 compañeros desaparecidos. Con esas ganas, con esa fuerza, con esa historia, y con todos y cada uno de ustedes, a seguir militando con fuerza, con ganas y con coraje, porque el futuro es nuestro. Porque hoy el pueblo está más feliz, porque hay por lo menos 15 millones de argentinos que tienen un derecho que antes no tenían, porque el domingo tenemos que darle una gran felicidad a Cristina, porque nosotros tenemos que lograr que la Argentina no se detenga, porque tenemos que defender lo que hicimos, porque tenemos que avanzar para lograr más, porque vamos a lograrlo, porque no van a poder con la política de derechos humanos, porque vamos a poder y seguir industrializando la Argentina, porque vamos a generar más empleo, porque vamos a hablar con cada uno de los porteños para una sociedad más integrada, porque el futuro no se detenga. Defendamos la Argentina, de Néstor, de Cristina, de nosotros, de los militantes, porque este proyecto es militante. No dejemos que detenga el futuro. Necesitamos un fuerte apoyo al gobierno peronista del Frente para la Victoria, para continuar la obra de trabajo, de producción, de justicia social que está encaminada. Este es el mejor gobierno, estos son los mejores 10 años desde los años de oro, del 45 al 55, y nosotros debemos continuarlo, debemos continuarlo hasta garantizar la definitiva liberación de la patria y la definitiva vigencia de la justicia social en ella. Y nosotros sabemos que falta. Buenos Aires no está a la altura de lo que se merecen los porteños. Buenos Aires es una ciudad con recursos y podemos tener una vida mucho mejor en ella. Por eso también vamos a dar el debate y queremos llevar más legisladores del Frente para la Victoria a la legislatura y queremos que se implemente definitivamente la ley de comunas. No puede ser que tengamos los comuneros y que no les den el presupuesto, porque es un error creer que se puede manejar una ciudad como Buenos Aires sin descentralización, sin participación y sin control. Aquel hombre, recordémoslo, recordémoslo, porque tenía memoria, bajó un cuadro, dio la orden como jefe de las Fuerzas Armadas para bajar un cuadro. Por eso nos llena de vergüenza aquellos que hoy bajan los cuadros porque no tienen memoria, porque los cuadros se bajan por la memoria para no permitir la ignominia de que torturadores, asesinos, sean venerados por las nuevas generaciones. Hay que tener memoria. No hay que avergonzarse de haber apoyado eso. Porque bajar ese cuadro había que tener coraje. Y Néstor lo tuvo. Y ahí estuvimos, y los que estuvimos ahí seguimos pensando así, somos los que estamos acá, compañeras y compañeros. Cada voto, cada voto que nosotros logremos el 27 de octubre y tienen que ser muchísimos, es decirle fuerza a Cristina, queremos que te recuperes, que estés conduciendo nuevamente el movimiento y que estés conduciendo nuevamente el país. Cada voto es, vamos adelante Cristina, vamos a lograr el país que todos soñamos. ¡Gracias!